¿Qué es la Junta Municipal de Asunción? ¿Qué es la Junta Municipal de Asunción? El concejal Víctor Otilio Sánchez presentó un pedido para la suspensión por cinco meses del local comercial por racismo. Sin embargo, tuvieron que reconocer que debido a que no se aprobó la ley contra toda forma de discriminación, no tienen una herramienta para castigar este tipo de actos. En la ley creo que no está estipulada alguna sanción con relación a este tipo de actitudes, pero creo oportuno plantear este debate en la Junta Municipal y si podemos tener una posición porque esto es una cuestión reiterada. La indignación por el caso subió a tal punto que uno de los concejales llegó a prácticamente desafiar al hombre que se ve golpeando a la estudiante en el video. Solicito inclusive una resolución si mis colegas concejales permiten de repudio a esa actitud discriminatoria, cobarde de agresión de este señor y ojalá, y eso lo digo a título personal, podamos cruzarnos de frente para ver si tiene la misma actitud con nosotros que con esta joven estudiante. Muchas gracias. El concejal Elvio Segovia anunció que presentará un proyecto de ordenanza para sancionar los actos de discriminación en la ciudad de Asunción. La Junta acordó encargar a la mesa directiva un pronunciamiento sobre el tema y trabajarán los concejales en conjunto en la elaboración del proyecto de ordenanza.